La delincuencia se incrementa cada día más y más, y un nuevo caso lo veremos a continuación, aunque este es un poco más extraño, ya que unos delincuentes intentaron robar una motocicleta encadenada. Esto sucedió en Londres, Reino Unido, y transcurre a altas horas de la noche, y bueno, este es el momento perfecto para que dos sujetos planeen un robo, y lo harán en esta casa de aquí, que tiene una motocicleta en su fachada. Intentan rápidamente llevárselo, pero se dan cuenta que está encadenada, aunque estos hábiles ladrones ya vinieron preparados y sacan una máquina cortadora de fierro, aunque de seguro nunca pensaron que el dueño saldría a defender lo que es suyo. ¡Alto ahí! Suceden tantas cosas rápidamente, que de seguro no te diste cuenta de muchas, así que, en primera instancia, este ladrón hace algo realmente gracioso, ya que cuando ve al dueño salir, se da un tremendo tropezón del susto, y se va gateando, algo peculiar en un ladrón, ¿cierto? Y ahora la segunda, donde que el protagonista es el dueño, y es que este sale desnudo y sin ningún arma, pero al ver que le roban, coge lo que parece ser un fierro, y sale persiguiéndoles con este objeto. Bueno, bueno, a las finales no terminó en nada grave, y estos ladrones sin duda se nota que son novatos, y el dueño de la casa solo atinó a decir, estos chicos sí que tienen pelotas para robarme delante de mi casa. Y dime tú, ¿qué opinas de este peculiar robo y de la acción del dueño? Responde en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos, y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias.